su versión del hecho. El panameño José Antonio Jiménez, presidente de Beresford, Panamá, propietaria de menudo desde 1987. Edgardo Díaz y el abogado Orlando López negaron todas las acusaciones sobre incumplimiento de contrato y explotación. Informaban que habían decidido despedir a Edward por no pasar el periodo de adaptación y a Jonathan por no acordar sus honorarios y ratificaron a Adrián en el grupo. En ningún momento hubo pretensiones de esa índole, jamás. Para mí ya el simple hecho de estar en menudo era mi mayor regalo, era el pago preciado. El foro para debatir el tema fueron los medios de comunicación. El hecho de que fuese menudo, el hecho del tipo de acusación que había en este momento, de las figuras involucradas, era una gran carta para los medios de comunicación y y obviamente el tema se expuso y se sobrepuso. El 9 de mayo de 1991 se produciría una fuerte revelación. La periodista Carmen Jouvet, conductora del programa Controversial, transmitido por el Canal 7 de Puerto Rico, realizaría una edición especial. El tema, El caso menudo. Asistieron Roberto Sueiro, portavoz de los menudos renunciantes, los padres del ex menudo Roby, que se sumaron a la molestia de los otros padres por supuestas irregularidades en el manejo del grupo, y Bolívar Arellanos, quien haría denuncias inimaginadas. Bolívar Arellanos era propietario de una tienda que se llamaba Menuditis, con sede de la ciudad de Nueva York, y él alegaba que por ser propietario de esta tienda y por tener acceso al grupo, había existido en menudo una serie de abusos de toda índole, emocionales, algún momento sexual, e incluso se habla de droga también. Aparentemente los padres o los mismos jóvenes le narran estas historias. Él lo plasma en un documento como una especie de declaración jurada, donde esa declaración jurada es lo que da pie a toda esta serie de acusaciones. Unos días antes, Arellanos había adelantado las denuncias en una rueda de prensa en Nueva York. Aprovechaba además para anunciar el cierre de la tienda Menuditis y la liquidación de los souvenirs del grupo con un 40% de descuento. Se encendió la controversia. Arellanos fue citado a declarar. El juez determinó causa probable al argumentar el abogado acusador que los comentarios hechos por Arellanos no le constaban de propio conocimiento. Se ordenó su encarcelamiento y se fijó una fianza de 10 mil dólares. A continuación, el canto se desvanece y da paso a historias de abusos sexuales y económicos para nada menudos. Ya regresa a menudo en abril del 91. Por desacuerdos económicos, sería el inicio de una candente lista de controversias. Las denuncias sobre supuestos abusos sexuales y extorsión económica hacia algunos integrantes mostrarían el lado oscuro de un imperio hasta ahora indestructible. Luego del escándalo desatado con la emisión del 9 de mayo del programa Controversial, la polémica seguiría. Seis días después, se realizó la segunda edición de reportajes investigativos sobre el caso Menudo. En uno de los programas, el señor Bolívar Arellano es arrestado en medio de las cámaras de televisión por la policía de Puerto Rico a raíz de una querella que pone el señor Jiménez en Cuartel de la Policía. Ciertamente eso creó una consternación y obviamente apareció en la primera plana de todos los periódicos al otro día. Luego de ocho meses de juicio y esfuerzos de la defensa, Arellanos es culpado por difamación al narrar hechos que él no había presenciado. La gerencia de Menudo quedaba libre de dudas. Si él tenía conocimiento de todo eso, lo de haber dicho en el momento, si él pensaba y si de verdad había una preocupación genuina por nosotros y si él tenía evidencia de que había algo, pues lo de haber dicho en el momento, no cuando tienes problemas contractuales. El debate ardería más con la tercera edición del programa Controversial. Allí los exmenudos, Raymond, Ralphie, Ángelo y Rubén, en compañía de algunos padres, lanzaron fuertes acusaciones sobre supuestos abusos sexuales y maltratos físicos contra algunos integrantes. El libro Menudo, el reencuentro con la verdad, de Damaris Martínez, cita textualmente testimonios de Ralphie en el show. Las denuncias de Arellanos parecían no ser tan descabelladas. Se presentó una solicitud al Departamento de Justicia con 16 firmas de pacto